Hola, en Siempre Fashion con Bea están las respuestas a tus preguntas, esas respuestas precisas cuando tú quieres saber en qué ocasión de uso debes usar determinado vestido o cuál es el traje que más le conviene a tu nuevo escenario laboral. La pregunta de hoy viene de parte de Sandy Marmolejo, quien se pregunta primero por la ceremonia de grado, va a recibir sus grados de medicina y en segundo lugar quiere saber en una suerte de segundo tiempo qué debería lucir para acudir al consultorio. Sandy, me parecen muy apropiadas esas dos preguntas en este momento tan especial de tu vida. Yo pensaría que para la ceremonia de grado sería ideal un traje sastre en un color claro o en un color vibrante que contraste muy bien con tu tono de piel. Un azul rey sería estupendo que es el color de la temporada. También pensaría en las tonalidades pastel que irían muy bien para este tipo de ceremonias. A la hora del trabajo vamos a pensar en prendas básicas que se puedan combinar muy bien. En primer lugar, un pantalón blanco. Puede ser un pantalón blanco holgado, amplio, que te dé comodidad para las jornadas en el consultorio o también puede ser un pantalón en denim, como si fuera una silueta del jean, pero más ajustado ese pantalón blanco. Para los fines de semana. El ancho para comenzar la semana y el más ajustado hacia viernes o sábado. ¿Con qué lo vas a combinar? La idea de que el pantalón sea blanco en un tono neutro de muy fácil combinación es para que juegues muchísimo con camisas de estampados llamativos, divertidos, en colores fuertes, en colores como el ladrillo o en un color violeta. ¿Qué tal un color azul celeste? También para irnos al lugar de los colores más tranquilos. La idea es que ese pantalón blanco sea una base de tu ropero. También puedes pensar en vestidos, en la silueta envolvente que va a ser muy cómoda para combinarla con la bata con la que vas a estar en el consultorio. Entonces un vestido envolvente va a ser muy funcional, primero porque la tela no es pesada, segundo porque te va a estilizar la figura y tercero porque lo puedes combinar con sandalias, con estiletos, con un calzado más cómodo que se requiera para tus jornadas laborales. Y también me gustaría que pienses en la opción del traje sastre de inspiración masculina para esas jornadas de trabajo. La chaqueta y el pantalón irán muy bien juntos, pero cualquier otro día puedes llevar ese sastre a otras combinaciones. ¿Qué tal la chaqueta con unos jeans o ese pantalón del color ladrillo o el color azul o el color azul celeste? Que lo puedas combinar con una camiseta y lograr un look un poquito más desenfadado o más divertido. Querida Sandy, y hay unas piezas que se pueden volver indispensables de este nuevo momento de tu vida, de este nuevo momento profesional. Y son las camisas estampadas y las camisas de lazos. Además de que son tendencia, te van a dar una imagen de formalidad muy importante para tu nueva profesión. Son las camisas con moños o con lazos a la altura del cuello. Se pueden cerrar o puedes dejar el lazo suelto. ¿Qué podemos lograr con estas camisas? Un aire de formalidad muy alto en la prenda superior, pero un aire más casual con la prenda inferior. Puedes usar incluso unos jeans con desgaste, con pequeños rotos, para el fin de semana con unos zapatos altos. También podrías combinarlo con un pantalón tipo culotte, es decir, pantalones de botas anchas que te llegan a mitad de la pantorrilla. ¿Y qué lograrás? Transmitir la imagen de una médica muy actual, una médica que piensa en su estilo y en aportarle a su oficina, a su consultorio, un poco más de estilo, un poco más de color y de actitud. No estaría de más que consideraras tener unos buenos tenis con diseño de suela sobredimensionada, atractivos o de estampado animal para las jornadas del fin de semana o cuando sepas que van a ser unos días laborales un poco más largos o más dispendiosos de llevar. Querida Sandy Marmolejo, felicitaciones por tu grado y disfruta, disfruta esas nuevas actividades con muchísimo estilo. Recuerden que estar siempre fashion es elegir las prendas que más nos convienen según nuestra figura, nuestro tono de piel, pero especialmente las prendas que nos hacen sonreír. Gracias. 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 Gracias.